Estamos de vuelta con más de la presente emisión informativa de NBTV a través de la señal de Somos Televisión. Agradecemos su sintonía. A esta hora pues vamos a avanzar con más información en materia nacional. La diputada a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, Delsa Solórzano, ofreció el balance de las detenciones y heridos durante las protestas opositoras. Bueno, más de mil heridos en las manifestaciones en total. Ya suman cerca de dos mil las detenciones arbitrarias. A ver, y esta calificación de arbitraria no es mía, solamente es también compartida por la Sedera Fiscal General de la República, que incluso ha señalado que un gran porcentaje de los detenidos llegan heridos y golpeados al lugar de reclusión por parte de los funcionarios que practican la detención. Ello además sin contar el hecho de que las actas policiales que sustentan la detención todas violan el debido proceso y el derecho a la defensa, la situación de aislamiento en la que se encuentran los detenidos o que se suman cada día ciudadanos que, por ejemplo, tienen boleta de descarcelación y se les niega por parte del SEBIN o de dondequiera que estén recluidos. Y además del hecho de que los jueces están usurpando las funciones del Ministerio Público, que es el titular de la acción penal según la Constitución del 99, la única que está vigente en Venezuela, la única. Nos enlazamos con la señal del Estado venezolana de televisión. A esta hora se genera un contacto informativo con el presidente de la República, Nicolás Maduro. Y allí siempre debimos ir en momentos estelares, en momentos especiales, confiar en la soberanía popular, confiar en la fuerza histórica del pueblo venezolano. Es única nuestra Constitución, única. Es única. Bueno, porque la dirigió y la esculpió el maestro de maestros, nuestro amado comandante Hugo Chávez. Y le entregó de manera intransferible la soberanía al pueblo. Para que el pueblo ejerza su soberanía absoluta en los momentos que necesita ejercerla. De distintas formas ejerza su soberanía. En este momento histórico, cosa de ciclos históricos de la vida, ¿no? Diría algún amigo nuestro, que no es casualidad. Son causalidades. A 20 años del desencadenamiento histórico del proceso popular constituyente, con la decisión histórica del movimiento bolivariano revolucionario 200, MBR 200 en Valencia, aquel 19 de abril, 19 de abril de 1997. Levanten la mano ahí los compañeros que tuvieron el momento histórico de compartir aquel 19 de abril de 1997. Bueno, en 1997, el MBR 200, un pequeño núcleo de líderes políticos, sociales, militares, bajo la conducción del comandante Chávez, cuando no se veía ninguna esperanza en Venezuela, para un cambio pacífico, comandante Chávez dijo, Constituyente, vamos a las elecciones, construcción de un poderoso movimiento político-electoral, construcción de una poderosa alianza. Y muchos dijeron, bueno, ¿qué es esto? Y así fue. El proceso popular constituyente marcó la fuerza que permitió la toma del poder político, las transformaciones revolucionarias que hemos vivido, y el avance gigantesco que nuestra patria ha experimentado en estos primeros 18 años. En estos primeros 18 años de revolución. Así que hay un ciclo que está marcando con su fuerza el inicio de otro ciclo revolucionario, un nuevo desencadenante histórico. Y el nuevo desencadenante histórico necesita una Asamblea Nacional Constituyente, soberana, popular, ciudadana, de profundo contenido social. Que se convoque al pueblo. ¿Qué nos importa lo que se diga desde Washington o desde Bogotá? Si estamos decididos a ser libres y nuestro pueblo está decidido a avanzar por el camino del proceso revolucionario constituyente. ¿Qué nos importa lo que digan las oligarquías latinoamericanas? ¿Qué nos importa lo que diga la basura de Luis Almagro con su voz de traidor desde Washington? Lo que nos tiene que importar es lo que decía Diosdado. Lo que dice la madre, la abuela de los urbanismos. Lo que dice el trabajador de la fábrica. Lo que dice el hombre, la mujer de a pie. Lo que nos tiene que importar es ir al contacto, a despertar la palabra y el protagonismo social. levantar una nueva mayoría profundamente zamorista, bolivariana, chavista, una nueva mayoría de hombres y mujeres que sean capaces de articular y activar todas las formas de organización popular. El PSUV es una poderosa vanguardia política y social. Hoy, por hoy, lo es. Y es una poderosa maquinaria electoral también. Que nadie lo dude. Que nadie dude que somos una poderosa maquinaria electoral. Bueno, Partido Socialista Unido de Venezuela, Unidades de Batalla, Bolívar, Chávez, VCH, llegó la hora, pues, activarse. Activarse las 24 horas. Porque vamos a elecciones. Elecciones populares, directas, universales y secretas para elegir el liderazgo de la Asamblea Nacional constituyendo. Vamos a la calle, pues. Con energía revolucionaria. Con fe absoluta en nuestra patria y en el proyecto bolivariano. A un nuevo desencadenante histórico. A renovar la esperanza popular. Y como decía una mujer ayer en una entrevista en la calle, decía, la Asamblea Nacional constituyente tiene que ser el gran instrumento para los cambios que necesita el país. los cambios en revolución que necesita el país. Necesitamos grandes cambios en nosotros mismos. Necesitamos grandes cambios para apuntalar nuestro país a un ciclo largo de unos 20 años más de revolución pacífica, democrática, popular, protagónica, rumbo al socialismo. Escuchaban palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro, manifestaba que llegó la hora de activarse y de confiar en la soberanía popular haciendo referencia justamente a la Asamblea Nacional Constituyente. Referente a este tema, el ministro para las comunas y movimientos sociales, Aristóbulo Isturiz, manifestó que el presidente de la República tiene el derecho de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente de acuerdo al artículo 347 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ...hoy si quiere o no quiere una constitución. El presidente Chávez hizo ese referéndum. Lo hizo porque la constitución de 1961 no contemplaba a la Constituyente. Hoy, esta constitución del 99 contempla a la Constituyente. Tú tienes que ver el artículo 347, el 348 y el 349 y allí están. Hoy en día la constituyente, la convocatoria de una constituyente forma parte de una institución de la Constitución. Antes no existía. Por eso el presidente Chávez se vio obligado y por eso precisamente para que otro no tuviese el mismo problema que tuvo él, se planteó dentro del seno de la Constitución. Aquí, ellos plantearon diálogo y yo vi queremos el diálogo y queremos los expresidentes. Se planteó el diálogo y se trajo los expresidentes. Queremos que el Papa esté, se trajo el Papa. Mandaron al Papa Carrizo y se fueron del diálogo y no quieren la mesa de diálogo. ¿De acuerdo? Fuera el diálogo. Queremos elecciones. Maduro le dijo elecciones. No, nosotros no queremos elecciones. Nosotros queremos referéndum. Oye, nosotros queremos referéndum. Ellos fueron al referéndum. Ve la secuencia. Ellos sustituyeron las elecciones por el referéndum. Y después, cuando le tocó las elecciones, los partidos no estaban habilitados. por la ley, no por Maduro, por la constitución, por la ley electoral de este país. Y la presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales de Conindustria, María Olga Girán, señaló que el gobierno está desalarizando el ingreso de los trabajadores al incrementar el bono de alimentación, ya que estos no generan pasivos laborales al Estado. Es imposible mantener la retroactividad en un país en hiperinflación. la ha hecho el mismo gobierno cuando está desalarizando los ingresos del trabajador y está dando el doble o casi el triple a través del bono de alimentación para que no genere pasivos laborales al Estado, en este caso, y a la empresa privada. Pero es un reconocimiento de que es insostenible la retroactividad, que eso no genera nada. Pero aparte de eso, tenemos una inamovilidad que también hace imposible que haya un mercado de trabajo dinámico y ágil, de manera que se permita que los trabajadores de mayor edad vayan desincorporándose para dar cabida a que el trabajo juvenil, el trabajo de la gente joven pueda ir reemplazando, sustituyendo a esas viejas generaciones. Eso prácticamente es imposible y de allí viene todo el éxodo que tenemos de gente joven. Avanzamos en materia regional y es que la contadora de público Susana Apostol manifestó que ante los altos índices de inflación en el país, los trabajadores no perciben como positivo el anuncio de incremento salarial del presidente de la República, Nicolás Maduro. Este año tenemos la particularidad de que hemos tenido tres salarios desde que iniciamos, desde enero hasta la fecha y obviamente es un punto de mucha relevancia desde el punto de vista económico, tanto individual para quien lo recibe, para quien de esto hace, obviamente, su elemento básico para satisfacer sus necesidades, pero también para las empresas, para todos los organismos, porque recordemos que no solamente son las empresas con fines de lucro quienes tienen trabajadores, también en este sentido nos vamos a encontrar empresas sin fines de lucro, entidades, asociaciones, colegios, por decir, un elemento que puede afectar a gran cantidad de la sociedad en líneas generales, que tienen trabajadores y que por supuesto esto va a impactar de una forma u otra en la estructura de costos, por eso en algunas oportunidades percibimos que en lugar de que la gente sienta una alegría inmensa, que es lo que ha esperado, o sea, tú dices, te voy a aumentar el salario, te voy a aumentar el sueldo y lo normal es que tú te sientas muy contento por esto, en lugar de eso percibimos una cierta inquietud, o sea, la gente se preocupa, automáticamente recibe la información de un aumento de salario que por una parte te da la alegría natural de decir, bueno, voy a tener un poco más de dinero para cubrir mis necesidades que para eso trabajo, pero por otro lado también la gente comprende, aun y cuando tú no seas economista, cuando tú no seas contador público, administrador, no estés vinculado con las ciencias económicas, tú entiendes que esto va a tener un impacto, ¿por qué? Porque haces mercado, ¿no? Porque si de repente tú te dedicas a alguna actividad particular, sabes que al incrementar uno de los costos de algunos de los elementos de esto tiene un impacto y tiene un efecto que de alguna manera se consume esta alegría de ese momento. Entonces, obvio que desde el gremio estamos sumamente inquietos normalmente por este tipo de situaciones porque lo esperado es que la misma economía te lleve a esto. Avanzamos en materia nacional y es que el ministro para Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, se refirió a los sabotajes hacia el sistema eléctrico nacional. Manifestó que el gobierno nacional está tomando todas las medidas necesarias para abordar esta situación. El servicio eléctrico, tú sabes, es uno de los objetivos estratégicos y de las industrias estratégicas que tiene el país, ¿no? Es uno de los servicios públicos. Y ha sido objeto de muchos ataques toda vez de que además de interrumpir el servicio para traer el desasosiego o el caos, también trae el malestar, trae el malestar. Cuando, y en lo que a la parte militar se refiere, cuando uno planifica un ataque, pues por lo general son objetivos estratégicos y entre esos están las comunicaciones, la parte logística y por supuesto el servicio eléctrico. ¿Por qué? Porque dominamos todo lo que es la energía, lo que mueve el mundo. La energía es básica, si no hay energía no hay desarrollo, mueve las industrias, mueve el día a día de la población. Entonces por eso hoy por hoy estamos bajo la mira, bajo fuego, pero el gobierno revolucionario ha tomado todas las acciones con el mismo comandante presidente al frente para evitar y contrarrestar todas aquellas acciones que quieran socavar o que quieran dañar o destruir el servicio eléctrico. Y no solamente con acciones operativas sino también con leyes. A esta hora nosotros hacemos una pausa. En breve más noticias. Manténganse en sintonía. ¡Gracias!